Manuel Medrano presentó su nuevo álbum homónimo y lo hizo justamente ante más de mil personas quienes corearon sus temas allí sus seguidores más fieles esperaban con ansias este trabajo discográfico la manera en la que escribe sus canciones me parece que tiene como un sentimiento muy grande al escribirlas me gusta que es honesto, eso es lo más importante porque a veces a muchos artistas les escriben sus canciones ay me encanta la actitud, su música y las letras pues Manuel me parece que es un artista de muy buenas canciones y cada canción tiene algo como muy interesante y por eso pues estoy aquí para verlo no sé, como que es muy sentimental, como que te conectas con la canción, eso me gusta mucho me parece que es un cantante moderno, con sentimiento, que transmite, que llega al corazón y hasta las más pequeñas se declara un fan número uno del cartagenero por cómo canta las canciones y lo que transmiten sus canciones por cómo canta, por cómo se expresa, por su forma de ser y la forma que se expresa mucho Otras nos interpretaron ese tema de Medrano que pone a cantar a todos Quiero volar contigo, voy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Y claro, para ese momento más importante de su vida contó con invitados de lujo como es Santiago Cruz con quien interpretó Afuera del Planeta Sí, la verdad que, hombre, lanzar un primer disco en el Teatro Mayor con esta onda Con esta onda y poder hacer parte de eso de un tipo que quiero y admiro me parece muy chévere Con ese gran lanzamiento, Medrano abre una puerta más para enamorar a todo el público colombiano